Indiscutiblemente, el tema mío hoy debe ser la publicación en Twitter que ha generado tanta controversia. Nunca en mi vida, en todas mis publicaciones, por lo menos en Twitter, había tenido casi 300 mil impresiones. Y antes de dar una explicación, quisiera pedirle disculpas a mis amistades en el PLD, que aprecio que hay muchas personas honradas, muchos servidores públicos que durante los 20 años en que gobernó el PLD dieron su vida, trabajaron ya sea por un alto sueldo o por un salario mínimo. Pero gente honesta, servidora. Nunca he generalizado, no tiendo a generalizar, y el que me conoce lo sabe, y sabe también que soy muy respetuosa de las posiciones de los demás, sobre todo la de mis amigos y de mis familiares. Y este tuit que ha generado tanta controversia, ese recuadro en donde dice que prefiero un PRM con sus errores, o que me uno a una campaña en donde prefiero un PRM con sus errores que a un PLD y sus ladrones. Es un cuadro azul con letras blancas que no lo creé yo. No lo hice yo. Lo vi en una cuenta, y yo como sabrosa al fin, que siempre soy, cuando veo cosas así tan llamativas y que también tienen mucho que ver con lo que está pasando en el país, suelo compartirlo. Pero aquí yo lo compartí haciendo una pregunta, en donde digo, ¿quién se une? Yo no dije que me unía. Yo no creé el cuadro. Yo no llamé ladrones al PLD, ni hablé de los errores del PRM. Si bien es cierto, que lo he dicho siempre, en todos los partidos hay gente buena y gente mala. En todos los partidos hay ladrones, corruptos, pero también mucha gente honesta, con buenas intenciones y que tiene vocación de servicio y llega al Estado a trabajar por el bien de todos. Entonces, cuando usted no tiene argumento, usted se va a los insultos. Insulta a quien puede, no a quien quiere. Es increíble que hace poco yo publiqué un tuit sobre el 9-11 y el descuido que tenía y no tuvo las impresiones que tiene este tuit. Una necesidad nacional, un sistema en el que se invirtió muchísimo dinero del pueblo dominicano, de nosotros, los que pagamos los impuestos. Y esas mismas personas que me están atacando de la oposición, no me ayudaron con ese tuit, porque si no yo tuviese con ese tuit del 9-11, las 300 mil impresiones que tengo con este tuit, en el cual usted se siente ofendido, porque si usted no es ladrón, ¿por qué usted se siente ofendido? Y entonces quiere venirme a atacar. Cuando usted sube una foto en bikini, creyendo o queriendo ofenderme, no me ofende, porque yo me la paso en eso, compartiendo mis fotos en las zonas turísticas, toda la vida, porque me siento cómoda así. Y aún con los comentarios y consejos de personas que me siguen y me aprecian, que me dicen que yo ser comunicadora ahora en este espacio de Colombia Alcántara y en otros espacios, haciendo comentarios, no debía publicar mis fotos en bikinis, lo he seguido haciendo porque yo no pierdo mi esencia. Yo soy muy original, yo soy yo. Y el que yo trate temas políticos y temas que afecten a los ciudadanos, no quiere decir que yo deje de ser condesa, la condesa que usted sigue y que conoció y que sube sus fotos en traje de baño. Yo no soy hipócrita, yo soy lo que tú ves en mis redes, ni más ni menos. Y el que me conoce del PLD no me atacó porque sabe que esa no fue mi intención y que no fui yo que le llamé ladrones al PLD. A esas amistades le agradezco que no se montaran en la ola. A los que me defendieron le agradezco que ven más allá de eso lo que yo llevo en mi corazón. Y a esa gente del PLD, buena, trabajadora, honesta, les mando un abrazo y les pido disculpas si le ofendí. Espero que todos esos que me han atacado cada vez que yo hago un comentario resaltando algo que esté haciendo mal este gobierno, me ayuden a compartirlo por el bienestar nacional. Cuando yo trabajaba en el PLD, eso no fue un favor que me hicieron, todo lo contrario. Cuando a mí me nombraron el PLD en el plan social, que yo empecé a trabajar en el plan social y que hice campaña a Danilo Medina en el 2012 y en el 2016, eso me restó todos mis contratos de publicidad que yo tenía, privados y las maestrías de ceremonia también. Yo ganaba muchísimo más y entré al plan social ganando 30 mil pesos al mes. Y don César Prieto, llegó un momento que me aumentó a 35 mil pesos. Y cinco años o cuatro años después, cuando entró doña Iris Guava al plan social, se hizo un aumento general y a mí me aumentaron a 60 y tantos mil pesos. Yo renuncié un año después porque estaba descuidando mucho la carrera de comunicación y entré a la superintendencia de electricidad con un sueldo de 72 mil pesos, trabajando en el departamento de comunicación y encargada de hacer las maestrías de ceremonia. A mí se me pagaba por mi trabajo. Yo nunca tuve botella. Y en el plan social dejé el forro y todas las tapitas de mis zapatos, que son muchas. Y crucé ríos, me monté en helicóptero, que es lo que yo más le temo en esta vida, para llegar en los tiempos de tormenta a cada municipio de manera rápida y trabajar con el equipo y las ayudas. Aquí se tiene el relajo de decir que cuando una gente la nombran siendo comunicadora o de los medios de comunicación, es una botella. En mi caso no lo era. Y la mayoría de los periodistas de los medios también lo saben. Porque yo hacía un trabajo también con los periodistas, que era canalizar las ayudas que se llevaban al plan social. No para ellos, sino para las personas necesitadas. Ayuda que nunca atribuí personalmente. Personalmente, me atribuí personalmente. ¿Por qué? Porque siempre les decía, no me den las gracias, que todo lo que se hace en el plan social es con el dinero de nosotros los contribuyentes. Entonces, todas esas personas que me estaban atacando ayer de mala manera no me conocen. Están dolidas y se dieron por aludido. Porque si usted no es ladrón, ¿por qué tomarse eso para usted? Pero nada, esta es la última vez ya que me refiero a ese tema y espero que todos ustedes, cuando publique algo que tenga que ver con el bien de todos, ustedes me ayuden a compartirlo. Utilicemos las redes para el bien común, para hacer cosas buenas. Sería ideal y este país cambiaría muchísimo. Es cuanto.